Esta gloria me da perderse la emoción Me tampoco he ganado su adreno A la verde, guri, pata, raka, chis Dami noce, manzal, tam, če, no Kizik, Spiros, man, sebe, sa, uvare, bie Cintanino, da, uvod, bie, šī A las misl, zon, sam, uvi, pere, mi Ilias, pabuel, tam, ures, mi Kizik, Spiros, man, sebe, sin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!